...frente con ángeles caídos, con diversos aliados de Satanás. La producción de Extra Normal se dedicó a buscar sacerdotes del ministerio dedicado a esta rama... ...para tener un conocimiento más específico. El ministerio de Sancima es un ministerio muy antiguo en la iglesia. De hecho hay un ritual propio para ese ministerio. Y solo el sacerdote según el derecho canónico que sea nombrado por su obispo ordinario... ...para poder ejercer ese ministerio puede hacerlo. Lo primero que se debe hacer es certificar que la persona efectivamente tiene ese problema... ...mediante el reporte médico, el reporte de la ciencia... ...que nos hace ver a través de los análisis, estudios, todo lo que se requiere... ...para certificar que no hay un instrumento mental. Ya una vez que sea tan probable es que tenemos toda la certeza... ...y que se tiende a autorización del obispo, entonces es cuando se procede a las oraciones litúrgicas. De preferencia siempre se sugiere que ya para tener más certeza de que se trata realmente de una posesión... ...que se haga el exorcismo en el idioma latín, que es el idioma oficial de la iglesia... ...para que el demonio que es polígota responda y se sepa que realmente está ahí. No puede ser, y de hecho así lo es, personas que son en alfabetas inclusive... ...no han estudiado ni lo más mínimo de mucho menos un idioma... ...y que la entidad que está dentro de ella habla, responde en otros idiomas. Mi experiencia de más de 20 años, puedo señalar que las causas generales, principales... ...por las que las personas en mayor o menor grado son afectadas... ...tanto en enfermedades físicas o de distrubios mentales, opresiones... ...que los aleja de Dios, es porque incurren en prácticas esotéricas, en prácticas satánicas. Entonces, pues cada vez que una persona acude, ya sea a jugar a la ouija... ...acude a cualquiera de sus centros espiritistas o santeros o del vudú... ...o de la magia negra, de lo que sea, aunque tú lo hagas de juego... ...el demonio tiene un pagaré en contra tuya. Cabe señalar que dentro de los ritos de liberación... ...hay una diferencia entre las posesiones y las opresiones. La diferencia es que una opresión es un manejo casi, podríamos decir, externo... ...a la persona, a la voluntad y la libertad de la persona. Sin embargo, la posesión ya es cuando la persona le ha dado libremente su libertad, su voluntad. La primera vez sí, y ya después como que se acostumbra a una señora que tenía... ...le daban tres meses de vida... ...y entonces me dijeron que le hiciera oración, que estaba enferma, que le daban tres meses de vida... ...pero las personas que me ayudaron ya sabían lo que estaba pasando. Entonces a mí no me avisaron, entonces ya cuando de repente se suelta aquel ser que estaba dentro de la persona... ...pues a mí me dio así como que no pánico, tampoco no es eso... ...pero así como que yo quedé impresionado, ¿no? Lo espero la próxima semana, en más Texto Anormal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!